Música Cuando sientas que el amor de Dios llama a tu puerta Y ves que tu vida a un giro da, nunca te arrepientas Mírate, no te quedes ahí parado, da algún paso, decírete Ya verás, esto merece la pena, en la vida no hay nada mejor El mundo es pequeño para mis deseos No temas nunca abrir tu corazón Siente que él es tu hermano Tiende de la mano Y hoy nos vamos, ¿dónde? Al carcerío de Berrospe Andoay Donde un 13 de mayo de 1845 Nacía nuestra cuanturacha Y esto es lo que hoy celebramos en nuestro corazón de Camplona Su cumpleaños Y como estamos celebrando el cumpleaños Vamos a tener unos regalos Unos regalos que os vamos a enseñar en unos cuadros Con las frases que os dimos el día 2 de abril A los infantiles se regaló la siguiente frase de presentación Me gusta que estéis alegres La madre cándida es un hombre alegre Una alegre que me quede de desesperación Pero es sencillo, es elevado y abierto A la primera, segunda y tercera de primaria Se os regaló la frase Que todos lo tenemos Queremos, como la madre cándida Ser de los amigos de Jesús Con coraje y valiente Para vivir pensando más en los demás Que en mi vida A la segunda y segunda y segunda de primaria Se os regaló la frase Tengamos su corazón y volante generoso Qué bonita frase Seguro que recordamos Muchos momentos en los que hemos vivido A la generosidad y a la tranquilidad Con nuestros amigos, compañeros, profesores, padres Gracias por compartirlo con los demás Recibimos mucho más A primera, segunda y tercera de la ESEM Se os regaló la frase La verdad insiste para los hombres No existe para mí Gracias porque el colegio nos ofrece Experiencias que nos ayudan a crecer En su finalidad Y a comprometernos para hacer este mundo Un mundo donde hay familia Para todos Y donde todos somos necesarios Importantes y queridos Al cuarto de la ESEM Primer y segundo de bachillerato Se os regaló El mundo es pequeño para mi deseo Ojalá se unimos de clase Siendo los protagonistas De nuestra propia historia Que se entretene con otras historias Y pase para el mundo De todo una huella y cada lugar De cada vez Como eres pequeño Para mis deseos No temas nunca abrir tu corazón Siente que eres tu alma ¡Gracias! ¡Gracias!